¡Hola a todos y a todos! ¡Bienvenidos! ¿Cómo dice Pablito? ¡Uh! ¡Uh! Un nuevo programa por delante. Está Victoria Jesús y Molitaquis. Bella, me gusta esa campesina adorada. Muy guapa. El señor Augusto Ramón Tellias. Ramón, te llamo mi papá. ¡Ah, mirá! Jorge Ramón. ¡Qué bruja soy, Dios mío! ¡Me vuelvo loca! La señora Melina, ¿cómo le va, Meli? ¿Cómo andan todos? ¿Todo bien? Hermosa. Esa peluquería. Qué lindo tenés el pelo. Muy linda. Y hablamos de bellezas. Hablamos de Cóstico Stanza. ¡Bomba! Hermosa. Hoy traje las argollas. Muy bien. Salen las argollas, ¿eh? Sí, se usan las argollas. Señora, un par de argollas en la casa tienen que tener. Muy bien. Hablando de niños de casa, no de argollas, quedó horrible decir eso. Melina y su sufrimiento a la hora de alimentar a los niños en una Buenos Aires tormentosa y lluviosa. Sí, yo convivo con Betulani y Martitegui. Me rebotan todos los platos. Es una cosa infumable. Yo, viste, tampoco es que me luzco, te voy a decir la verdad. Y, pero, ¿quién puede rechazar una milanesa con puré? No. No. Lo vemos y lo analizamos. A ver. A ver, díganme. Hoy me lucí, viernes a la noche. Cociné unas milanesas de carne con puré. ¿Qué tal está? Está bien. Sí. No la cocinaste vos, ¿no? ¿Por qué no la cociné yo? Porque está muy rica para que cocine. Y vos, ¿qué tenés para decir? ¿Qué tal está? Sí, está rica. ¿Pero qué nos darían Betular? Por favor. No, pero tiene mucho pan. ¿Mucho pan rallado? Mucho pan rallado, poca carne. ¿Y? ¿Sal? Tiene como una boda. Y es puré, está medio pasado. ¿Por qué me gusta la milanesa? Es muy sagrada. Es el Dr. Salero. Uy, pero loco, no le emboco nunca. Sí que siempre hay un hijo adolescente capaz de comer todo. Él te lastra todo. Te amo, mi amor. Pero yo si me hacés milancas con puré, teniendo el balcón de por vida. Muy bien. Es un gran pan. Es una donación de milanesa, señores. Ella le pasa, le dona la comida al chico, porque el chico es preadolescente. Claro, tiene mucho apetito. 12 años, te come lo que venga. Es como los cobayos, ¿viste? Que le tirás cualquier cosa, ¿viste? Tengo dos cobayos, costi. Qué suerte, qué lindos, qué lindos. Sí, son divinos. Es que los chicos no van a la escuela esta semana. Sí. ¿Las hacés vos o las compraste? Pregunta la señora Masterchef. Las milanesas me ayudan en casa. ¡Ah! O sea, digamos que yo prendo el horno y las pongo en el horno. Bien, o sea, vos las emplatás. Mamá las emplatás. Tiene su técnica también, ¿eh? No, escúchame. En horno. En horno encima, ¿no? Es que sale más zapatilla dura en horno. No, pero... Es más sanito, pero sale medio. Sí, pero bueno. Son muy pes... Chicos, que se come lo que hay en casa. Muy bien. No se puede estar... ¿Sabes cómo las puedes decorar? ¿Sabes cómo las puedes decorar? A la primera. Porque las compras traen mucho pan rallado para abaratar costos. Porque la carne es más cara. No, pero las hacemos en casa. Las pisas menos, capaz. Te queda más gordita la carne. No machacar tanto la carne. Claro, si no queda muy finita tipo papel. Es que a mí me gustan así, ustedes, ¿no? ¿Qué carne recomienda Victoria, Jesús? La milanesa es... Nalga. Si no, si nalga, o si no, lomo queda muy rica. Y bola de lomo. Bola de lomo. Ah, me parece que ratonía ahí. Si no, bola de lomo está muy bien. Cuadrada. Cuadrada, jamón. O nalga, pero milanesa. Más completita arriba, queso gratinado, que se derrita con jamón, tomate. Capaz la disfrazas un poco y como es más feliz en los niños. Igual en línea general, me pasa con esto. Igual vamos a comer a lo de Vicky y listo. Eso es un buen plan. ¿Qué querés comer? Iba a salir más barato y todo. ¿Viste? ¿Qué querés comer? Y si no sabes vos, querido, Clara. ¿Fideítos? Sí. ¿Arrocito? ¿Una polentita? ¿Qué hace mamá? Ya comí ayer. Ah, esa es la otra. También. ¿Quieren como? No quieren repetir. Bueno, yo lo que tengo en la heladera es lo que se come. ¿Pero usted cocina a diario o se está mandando la pan? Sí, yo cocino, de verdad. Por las noches cocino siempre yo. Ayer hice fideítos con arrocito. No me lo imagino, de verdad. Con pollito de curry. Sí, sí, sí. Y a la tarde llegué. ¡Qué buena madre! Hice una torta de yogur. ¡Ay, qué rico! ¡Facilísimo! ¿Quieres saber la receta? Sí, a ver. Tres huevos. Pote de yogur, la medida que tengas, pote de yogur. ¿Cualquier gusto? Pote de la misma medida de yogur, medio de aceite, pote y medio de azúcar y tres potes de harina leudante, un poco de vainilla. ¡Chu, chu, chu! ¡Qué buena! ¿Batidora? Con la mano. ¡Pap, pap, 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 papá! ¡Tenedor! Si tenés la olla esa de la E, va en la casa, en la olla tapada y si no, al horno. Al horno, perfecto. Después la pongo en mi Instagram, a Rubén. ¡Qué guía! ¡Qué guía! ¡Qué guía! ¡Qué guía! ¡Qué guía! Las recetas de Velo. Quiero gusto. Igual yo siento que, por ejemplo, el hijo adolescente varón, lastra a Luquivenga. Sí, sí. Ella es más, mi hija es como más puntillosa. Más cigarrita. Más rompehuevos. Más rompebolito. Sí. Pero ¿a quién salió así? Yo. ¿Viste? Claro, porque el fruto no cae lejos del árbol. El árbol de naranjas de naranjas. Exactamente. Victoria, la ceremonia griega. Se está mudando, casa nueva, vida nueva. Tenemos material para hablar encima. ¡Opa! ¡Opa! ¿Qué es esto, Victoria? ¿Qué es esto? Esta es la iglesia griega. Sí. Y fui a agradecer. Cuando puedo, hoy tengo un poquito de tiempito, paso por la iglesia. Ayer, gracias, más que pedir. Ah, mirá. A la de allá de... Una pan fiel. Ah, no, creí que la otra que está en San Telmo. No. ¿En qué consiste la ceremonia? Y estaba mi hermana ahí y le dije al padre, si nos da una bendición, y ahí nos dio una bendición a las dos hermanas. ¡Qué lindo! ¡Opa! ¡Opa! ¡Vamos a romper los clavos! Me encanta. Sí. Ignorancia. ¿Creen también en Jesús, en la Virgen, todo lo mismo? Es ortodoxa griega, católica, no, no, católica, ortodoxa griega. Cambia mucho en los bautismos. Sí. Claro, ¿y la Navidad es después? No, 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 eso es igual. Los bautismos generalmente, al año, es como en una copa y ahí se le dan las palabras. ¡Champano en las velas de ahí! Claro. Claro. Es lo que hace, se mete y hay que meterse como hace Putina al agua fría. Es así. ¿Toda desnuda? Los bebés, sí. Ah, mira que... Generalmente al año, pues, pues son más grandes y no les gusta, sí. Vicky, ¿y al religioso se le dice sacerdote? Es el pater. ¿Pater? Sí, sí, hay obispos, sí. ¿Y veneran imágenes? No, creo que no están las vírgenes, las vírgenes no. Claro. Pero yo soy católica ortodoxa. Ok. Para mí lo que cambia es en el idioma. Perfecto. Excelente. Bueno, bendiciones para todos, entonces. De chiquititas, sí. ¿Y las dos las bautizas? De chiquititas voy a esa iglesia, yo fui bautizada ahí. Esta medallita que yo doy, tengo en mi cuello, en mi bautismo griego. Al año me bautizaron y nunca más me la saqué. ¿Nunca te la sacaste? Ahí nos criamos todos y los sábados iba ahí a la escuela griega. ¡Ay, qué lindo! Es lo típico de Grecia, está ahí en Banfield, en la iglesia griega. Me encanta un beso, entonces, para toda la actividad. Muy bien, cambiamos de tema con Augusto, cambiamos de tema hobbies. Y cambiame la música El vinilo en tu vida, ¿es así? La pandemia, el aislamiento me sirvió para darme un gusto que hacía muchos años quería darme, que es volver a tener un equipo para escuchar vinilos. ¡Ah, el rey del vinilo! ¡DJ T! ¡DJ T! ¡Me encantó DJ T! Me gusta DJ T. Tenemos imágenes y podemos también hablar encima de las... Vamos a lloviendo esta tarde, es un momento ideal para... Miren. ¿Vos sabés que me armé dos? ¿Vos sabés que me armé dos equipos? 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 Se me dio por esto, por armarme un equipo de audio de lo que se llama Vintage, con bandeja, un amplificador... Un amigo me regaló parlantes, un amplificador japonés, me regalaron una casetera, una radio, y yo armé uno. Y después apareció otro señor que yo le había preguntado precio por el otro, y me dijo, bueno, pero te lo dejo barato, y qué sé yo, y dije, bueno, más sí. ¿Pasás música en tu casa? En mi casa, uy, sí. ¿Hacés fiesta, hacés fiesta con él? Me putean todos, ¿eh? ¿Hacés fiesta y sos el DJ que iba? Todavía no, pero... Todavía no, pero tengo ganas, te digo, ¿eh? Con Érica, pues, que es DJ también. ¿Te acordás en el medio de la pandemia que había un señor que le ponía música a los vecinos? A los... ¿Y cuál es la playlist? A ver, ¿qué te gusta escuchar? Los Rolling. Excelente. Sí, 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 me compro nuevos, me compro usados, voy a ferias. Ah, el parque de Ibradavia tiene que ir. Cambio. ¿Baila, baila el DJ cuando cambian disco al otro? ¿Cómo no se baila este ritmo? Que yo no sé. Aleteando. Ah, aleteando. Pero sí, chagareando un poquito, sí. ¿Qué pasa que Ibradavia hay un señor que vende discos y te presta plata? Podemos tirar ritmos y baila DJ, sí, DJ, sí. ¡Cambio! ¡Cosa inicio! ¡Vamos, vamos, vamos a separar! ¡Venga, mucho gusto, vamos! ¡Los teléfonos! ¡Los teléfonos, capoche, préstame! ¿Qué querés con el teléfono? No, porque quiero no, 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 no. Gracias, director. ¡Oh, oh, oh! Perdón, chico, estamos en vivo. Ahí está. ¡Déjela ser! Tomá, sos vos. Vos es el DJ. ¿Entendés? ¡Ah! ¿Cachás? Y bueno, así, así, así. ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí está! Tomá, tené, ahí va. ¡No, sí, mis chiles! ¡Me me busqué! ¡Ahí va! ¡Me me busqué! ¡Ahí está! ¡Muy bueno! ¡Me encanta! ¡Bien! Tengo dos bandejas. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué dice y hace mucho! ¡Aven, guys! ¡Ahí va! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué bien está! ¡Excelente! 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 Contratación y salvo. ¡Chiqui! ¡Un Instagram! ¡No es una joda cuando se pueda! ¡Un Instagram! Gracias. Mientras seguimos bailando, el niño chufa a Cha en posición de trabajo porque está lloviendo y tiene cosas para contar. ¡Opa! ¡Dame todo! ¡Cha, cha, cha! ¿Cómo les va? Hola a todos. Mirá, tengo una nueva amiguita. Mirá lo que es. Yo que no tengo tanto feeling con los perros, desde que llegué, mirá, estamos así como en luna de miel. No te voy a decir el nombre porque es una perrita famosa y en un ratito te voy a contar con quién estoy. Porque estoy en una super casa. Hay mucha cosa lúdica, hay cama elástica, hay pileta, hay juegos de niños, hay pelotas. Estoy desde temprano acá haciendo juegos, intentando, mirá, mirá. Eso, Nico. Muy bien, Nikito. Así que acá en un ratito vamos a estar jugando. O sea que en un rato te velamos misterio en la casa de quien estás y pileta también. Pero hay un deshagine. Sí, y se viene la tormenta. Acá está en un ratito, estamos casi para hacer un videoclip con la famosa barra famoso, no te voy a decir quién, porque si cae lluvia, podríamos bailar con paraguas acá abajo en cualquier momento. Podríamos hacer un singing in the rain, que está amenazando todo, averiguando con un meteorólogo amigo y en cualquier momento... Mirá. ¿Quieres jugar ella? ¿Puedo decir el nombre? Sí. Sí, vamos a jugar. ¿Podemos jugar un poquito? Cambia el nombre, un nombre fantasía, ponele. Nicolás está descalzo. De pita, ahí está. Estoy descalzo porque está la pileta. Y mirá lo que tengo acá, Costi, te voy a mostrar. Tengo un amigo. Sí. Vamos a... Te puedo presentar. Ahí hago sus camas altarias. Benja es un amigo. Hola, Benja. Estuvo enseñando a saltar. ¿Podemos saltar? ¿Le mostramos un poquito lo que estamos haciendo con Benja de temprano? Dale. ¿Saltamos? Perfecto. Un poco de salto con Nico y en un rato el pollo al disco que hizo a Nicolás Peralta. ¡Esa! ¡Salta, salta, salta! ¡Qué bien! ¡Salta! ¡Guarda con el dedo! ¡Guarda! ¡Guarda con el dedo! ¡Guarda con el dedo! ¡Guarda con el dedo! ¡Guarda con el dedo! Muy bien, el niño. El niño gusta saltar. ¡Guarda con el dedo! ¡El niño es un niño familiar de una súper famosa! ¡Lo amo! ¡Mirá! Muy bien. ¿Sabes? Si saltás es el culo y volvés a parar. Esa se puede hacer. ¡Ojo la lengua! Vamos, intentamos. Ya. A la una, a las dos y a las tres. ¡Eso! ¡Excelente! ¡Vamos, otra! Nos estamos desarmando todos. Vamos, a la una, a las dos y a las tres. ¡Esa! ¡Muy bien! ¡Nunca lo hice! ¡Genio, Benja! Un genio, Benjamín y Nico. Tiene aire, habla bien de su estado físico. ¿Estuviste haciendo un pollo con amigos al disco? Es un pollo al disco, pero el fin de semana, viste, que voy a aprender. Sí, pollo al disco. Sí. Aprendí para mis amigos de Mayor Buratovich, que estuve visitándolos en Bahía Blanca, el fin de semana. Dije, yo me voy a poner la camiseta, les voy a hacer un pollito al disco. ¡Qué rico! Y ahí estamos viendo el proceso, ¿no? Pollo al disco. Y mirá, Vicky, primero, claro, primero tuve que sellar el pollo. Sí. Ingredientes pollo 1. La tibia en la cocina. Sí, las rezas, Poggi, que costi son la pechuga y pata muslo, básicamente. Una vez que la sellaste, retirás el pollo del disco. Perdón, estoy agitado porque no estoy en el estado. No, no, muy bien. Y entonces ahí, en el disco lo que hacemos es poner las verduritas. Cebolla, morrón, zanahoria y todo eso lo ponemos al fuego para que me haya perdido como tu urgencia. Sí, un montón de convencionales había. Agregaste un caldito, algo de alcohol. Mirá, te doy la receta saltando, si querés. Voy a intentarlo. ¡Qué valor! Una vez que está la verdurita bien, así como, viste, en estado, le agregás el pollo. Ayúdame, me deja saltar. Le agregás el pollo y los condimentos. No puede faltar. La sal, la pimienta, el ají molido y es fundamental también hacer un caldo. El caldo le termina de gran sabor. Guarda, guarda, queda duro. Excelente. Vamos, hija, vamos. Qué rico, Nico, te felicito. Muy bien. No, le gustó. Tome un poquito de aire y en un rato volvemos a tomar contacto con Nico, el pequeño niño saltarín y la piscina, la pileta en la casa de quien estamos. Cambiamos de clima, vamos a la actualidad. El espanto en Merlo. Violaron a una chiquita de tan solo 13 años. Y fue un amigo de la familia. Ay, Dios. De 26 años. En un momento, en la fiesta, salen a comprar algo. La nena le dice que quiere ir al baño y él le ofrece ir a su casa, al lugar donde él habitaba, una habitación, muy cerca también ahí en el barrio. Y cuando van a su habitación, cuando la hace pasar al baño, al salir ella, él la estaba ya esperando. Es decir, fue un hecho, creen en la Fiscalía 5 de Morón, que hasta incluso tuvo premeditación. Lo planificó. Y ahí, este hombre, este salvaje, se le tiró encima a esta chica de 13 años y la violó. ¿Qué? Abusó de ella. La nena, obviamente, en shock. Después le contó a sus familiares lo que había pasado. Lo denunciaron, por supuesto, la policía. Qué bien que lo pudo contar, ¿no? Porque a veces con 13 años eso genera muchísima culpa. Y aparte una persona más grande que te amenaza. Conocido de la familia, lo cual hace más complicado contarlo. El miedo ahí paraliza muchísimas veces a las víctimas. ¿Alguien escuchó algo en ese momento? ¿Pudo intervenir? ¿Ayudó? En ese momento no. Pero la nena pudo delatarlo, pudo decir, por supuesto, quién fue, cómo pasó y dónde pasó. La policía lo detuvo, fueron al lugar, allanaron, secuestraron prendas de vestir. Una huelga y barra. Elementos muy importantes para esta causa. Y, por supuesto, la fiscal, que es la doctora Marisa Monti, lo dejó detenido a este hombre, ¿no? Bien. Y la nena, por supuesto, con los protocolos médicos del caso, la atención psicológica del caso y la contención de la familia. La arruinó la vida. Porque es terrible lo que le hizo. No, y aparte esta premeditación y alevosía también. Esta situación es de un tipo adulto, un perverso, una mierda de persona. La nena confiando en él, quiero ir al baño, vení. O sea, es una situación donde vos confiás en el otro, en ese adulto mayor. Y conocido. Que supone que te va a cuidar y termina golpeándote y abusando sexualmente, ¿no? Acá es donde se usa la palabra siniestro. Algo así. Porque es cuando es algo totalmente siniestro porque es alguien en que vos confiás y que te debe cuidar. Es un adulto, 26 años, una nena de 13, y él aprovechándose de esa situación porque para la mente de estos mierdas es... Sí, sí. Me pidieron al baño. O sea, en la mente de este inmundo es eso. Vos fijate que... Porque ella le dijo, acompañé al baño y ahí cometo el... Es un pervaso. La nena no volvía. Es un asco y no se recuperan estos... No tienen recuperación posible, ¿eh? Porque ellos... El objeto de deseo está puesto en la vejación. En ese... En poseerlo. Claro, en la violación. Eso es lo que... Y en cosificar a la vejación. Sí, exactamente. Y en satisfacer sus deseos haciendo que el otro la pase mal, que la otra la pase mal. Augusto, ¿y cómo pudo ella, digamos, después de esta situación espantosa salir de ahí? La situación es así. Como no volvían, los salen a buscar los familiares. Y van a la casa de este hombre. Y cuando tocan la puerta, este hombre se niega a abrirles. La nena estaba adentro. Y la familia igualmente irrumpió, encontró toda la situación, lo denunciaron, lo entregaron y ahora quedó detenido. Estamos con Eber en el lugar de los hechos. Eber, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Acá estamos al frente de lo que es la casa donde sucede el hecho. A muy pocas cuadras, cinco cuadras, también es el lugar en donde se hace la reunión, esta fiesta. Después, una vez que estaban en esa fiesta, este sujeto, el acusado, la invita a ir a comprar un kiosco, un jugo, que está muy cercano el kiosco también acá. Y después, en ese momento, la adolescente pide ir al baño y él le invita a venir a su casa, que es acá, en este lugar. Es un primer pillo, de acá arriba. Y cuando se dan cuenta, los familiares, los vecinos que estaban en esa fiesta, que no estaba la nena en el lugar, acuden acá. Y cuando sale del balcón, no sé qué están viendo ustedes, sale del balcón a negar que estaba en la casa. O sea, tenía a la niña en la casa y él negaba que la niña estuviera ahí. Un secuestro también es. Claro, porque primero, sí, exactamente, fue un secuestro y después abusa de la chica, niega acá a los familiares que estaba en este lugar. Pero inmediatamente, por una de las puertas que está acá, uno de los vecinos los deja ingresar. A ver, vamos a tratar de llegarnos. A ver, vení, vamos a tratar de movernos por acá, por los techos, que está lloviendo acá en la zona. Mientras tanto, o sea, él ya, para genio, un engaño, llevándola al kiosco, ofreciéndole un jugo. O sea, él ya en la fiesta empieza a diagramar este resultado que le iba a resultar muy fácil acceder a esta víctima. Claro, doblegar la voluntad de una nena de 13 años. ¿Señora, usted es vecina de acá? Sí, estoy en la inquilina. Ah, ¿es inquilina? Sí. ¿Supo algo de lo que pasó acá? Sí, sí, porque me despertaron con los ruidos, señor. Con los piedrazos. Con los piedrazos. ¿Usted lo conoce al acusado? Sí, lo conocemos porque trabajaba en una carnicería y un par de cuadras. Claro, los vecinos, los familiares de ella vinieron a reclamar a buscarla acá. Sí, exacto. ¿Le encontraron? ¿El primero lo negó, que estaba acá la chica? En el uno lo negó. Sí. ¿Y después sí sale la chica o ingresan? Aparentemente sí, después salió la chica. Hay un vecino que lo deja ingresar, ¿no? Sí. Para que puedan ver. ¿Nadie escuchó los gritos de la chica pidiendo ayuda? ¿Escucharon algunos gritos en algún momento? ¿Se escuchó algo? ¿De la chica? No, nada. No, nada. Bueno. Nada, bueno, gracias, gracias, señor. Gracias por el testimonio de los vecinos. Qué degenerado este tipo, ¿eh? Esta es la puerta por donde uno de los vecinos los deja ingresar, porque si no, no se iba a percatar de que realmente la nena estaba acá adentro. Claro, la niña estaba ahí adentro. En ese instante ingresan y ahí se dan con la niña y la pueden sacar. Sí, prácticamente la tenían secuestrada. Pero que era una reunión familiar o era una fiesta de amigos. Esto para saber si había otros adultos allí. Era una... Es que la fiesta era en otro lugar. Era una fiesta de acá. Porque el cumpleaños era en otro lugar. Claro, sí, sí, entendí. Y él, bajo engaño de llevarla al kiosco para tomar un jugo, se la lleva a la casa, como bien dice Vicky. Claro, le habrá dicho, vamos a poner la reta. La nena dijo, quiero ir al baño. Y él ahí le dice, vení a casa. Claro, te llevo a casa. Nadie vio el momento que ellos dos se están saliendo. Pero eran conocidos también, Vicky. Imagínate qué sospecha puede tener que una persona... Sí, sí, claro. ¿Para dónde estás yendo? Bueno, vas con él, avisarle a la nena, a los padres. Nadie vio ese momento. No llamó nada. No, evidentemente se dieron cuenta que la niña no estaba y eso fue el comparador para buscarla, ¿no? Acá hay una cuestión que va a ser muy importante para la investigación. Es que él declara, niega absolutamente todo, pero está corroborado. Bueno, sí, va a haber ADN de este sujeto en el cuarto de la niña, claramente. A ver, Elodia, ¿cómo está? La molesto un segundito. ¿Usted la alquilaba acá al acusado? Sí. ¿Hace mucho tiempo que estaba? No, tres meses. Tres meses. ¿Y cómo se enteró ahora de lo que pasó? Porque me llamó la vecina. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ah, no... A ver, no va a pasar. Ahí está, acá. La vecina me dijo que están rompiendo toda tu casa, me dijo. Entonces salí cuando vi los muchachos cacoteando ahí. Claro, estaban los familiares de la menor abusada. Claro, vos no sabías nada de lo que había pasado. No, no. Del abuso. Y no escuchó tampoco. No. Elodia, estamos aquí, corta por lo sano en vivo. Gracias por tu testimonio, me imagino tu espanto, ¿no? Alquilarle la casa a alguien y enterarte que este sujeto abusó de una menor de 13 años. Decís que él hacía tres. Y yo lo primero que pregunté... Sí. El primero que pregunté qué nena fue, porque había ahí la mamá, estaba la mamá, había muchos chicos. Y me dijo, esta nena, ¿eh? Le digo, vení. Le dije a la nena, la nena no quiso venir. Y entonces hablé con la mamá y la mamá me dice que el chico que estaba alquilando acá le violó. Dios mío. No sé. ¿Y usted tenía relación con este hombre? Un muchacho que... Sí, ¿eh? ¿Y alguna vez me llamó la actitud? Sí, yo que le estoy alquilando yo. Claro, Nahuel Ibarra, decís que vivía ahí hace tres meses. ¿A qué se dedicaba? ¿Otra vez te sorprendió alguna actitud que él tuvo? ¿O nada te llamó la atención? No, para nada. Imagínate tres meses que una persona esté viviendo con nosotros acá. Porque yo le digo, no, que nadie suba arriba porque yo estoy viviendo también con ustedes. No hay que respetar la casa. No hace ruido para nadie. Sí, sí. Sí. Porque abajo tengo una señora de capacitada y... El odio, hay unas cámaras de seguridad acá que son importantes. Eso la policía vino, te lo pidió en algún momento. No, no. Nada. Estaría bueno presentarme. Pero sí, estas cámaras graban. Claro, por el tema de que, recordemos, él niega lo sucedido. ¿Sí? Declara, pero niega lo sucedido. ¿Y cómo llegó la niña ahí? Ni el hecho, pero está... Claro. Por eso las cámaras son importantes. La niña vino caminándose, me imagino. Claro. Este hombre no tiene ningún otro atrasante. Acá lo vecino... No, no. No, no conocía. Acá lo vecino dijo que le vio que venía. Claro. Claro. Pero Lodia, vos no habías visto en esos tres meses que compartís la casa que él te alquilaba, no habías visto si él tenía alguna compañía y vos igual dijiste que prohibías las visitas. Claro, pero imagínate que un muchacho solo no le vas a decir, no le traiga a tu novia o que sea lo que sea. No, claro, claro. Una vecina acaba de decir usted que la vio... Lo que yo no quiero es que traiga... Que la vio la nena ingresar a la casa con él. Que el hombre que le... Que el hombre que le abrió la puerta para que la nena salga. Porque el chico no quería bajar a abrir la puerta porque le quería... Claro, el otro vecino. Le quería... Le quería pegar. Él odia y, digamos, el lugar... Cuando vienen, Vicky, cuando vienen las familias a buscarla, él no quería dar la cara. Decía que la chica no estaba ahí por el balcón. Entonces, un vecino les abre gentilmente la puerta, ingresan y ahí ven que la niña... La rescatan. Estaba destacable la colaboración de todos los vecinos. Estaba dando testimonio también. El odia y adentro de, digamos, como está distribuida esa casa, vos, ¿a qué distancia estás de la habitación que él ocupaba? ¿Yo? Sí. ¿Yo? ¿Dí? Sí. No, yo estoy lejos. Yo estoy en planta baja. Claudio, él está arriba. No, estoy lejos. Ten un segundito, el odia. A ver. Él está arriba, él está arriba. Veniente, vamos a mostrar a ver. Lo siento que me imagino mientras se desplazan, a gusto que ha habido pericias en la casa. En la chiquita, ¿no? Médicas y toda la contención pertinente también. Mirá, acá este hombre que está detenido, acusado de cargos gravísimos por la fiscal Marisa Monti, de la 5 de Morón, está acusado de abuso sexual agravado por ser cometido con acceso carnal. Seguramente después va a influir el tema de la minoría de la víctima y demás. Sí, eso es una grabación. Eso se va a grabar seguramente. Él negó todo. Pero, ¿sabés qué? Acá hubo una situación puntual que es la revisación médica inmediata que se hizo de la víctima, ordenada por la fiscalía interviniente, que constató las lesiones compatibles con el abuso reciente. ¿Cuánto es la pena de esto? Mira, la pena puede llegar a 15 años de prisión, pero acá va a haber una serie de situaciones que se van a pesar. Claro. El tema es el siguiente. La fiscal lo que ordenó primero, la detención de este hombre, con la pericia médica de la nena. La nena está siendo evaluada ahora por especialistas para ver si puede en algún momento... ¿Dar testimonio? ...declarar... Sí, el tema es por Cámara Gessel. Porque es menor de edad. Para, digamos, no revictimizarla. A veces se hace Cámara Gessel, a veces es una entrevista con psicólogos especializados en el tema, porque siempre se trata de no volver a que la víctima pase por otro trauma similar exactamente. Pero más allá de esto hay evidencia científica que, además de la... ¿El cuerpo de la chiquita? Hay secuestro de ropa interior, secuestro de prendas de la sala blanca, de la cama. Además, la actitud que él toma también de resistir adentro de la casa negando una situación que era evidente y era lo que estaba ahí adentro. Y la tenía ahí adentro. O sea, que eso también es un agravante porque él no colabora rápidamente con la entrega de la nena a la familia. ¿Hicieron las pericias a él? A él le van a hacer pericias, por supuesto. El tema también que nos están contando en este momento, les pido cierta desprolijía, pero... Nos cuentan que sí, que en el lugar encontraron prendas íntimas que serían de la nena. También, como les contaba, la ropa de cama, para ser analizada, buscar ADN y fluidos, obviamente. Pero fue categórico el informe de los médicos con respecto a las lesiones compatibles con el abuso. Sí, ahí le damos la palabra a Elodia. Ya, a ver. Sí. Elodia quiere decir algo. Decimelo. ¿Cómo? Si encontró la ropa de la nena. Entonces la nena vino con ropa remuda. ¿Cómo? No, no. Con la ropa remuda. ¿Ropa? La ropa interior. No, no, no. Le arrancó la ropa y se la robó. La ropa violó. Tenía vestida acá cuando se le arranca la ropa. Cuando estaba acá adentro, le arranca la ropa. Esa ropa se secuestró y se la llevó a la policía. Eso es porque la chica salió vestida de acá. Sí, pero por ahí dejó la ropa interior. Un zapatito, un zapatito. Le habrá sacado algo. A él lo que se le ordenó es lo que se llama... Este es el lugar que fue allanado por la policía, por la policía de Merlo. ¿No? En este lugar se habría consumado... Escuchame, yo te dije... Hay una cuestión también que tiene que ver con, si bien la nena se espera, si es posible, que declare por cámara Gessel o con entrevista con psicólogos, en un primer momento dio una referencia a los policías de lo que había pasado. Y ese relato que dio, digamos, cuando después se hicieron una inspección adentro de... Coincide. Hay un relato coincidente en tiempo, espacio, situación y demás. Esto está evaluado por la Fiscalía 5 de Morón, por supuesto. Por eso lo llevan detenido. Pero hay muchas formas que les digo. A ver, sí. A ver, Eloy. ¿Por qué no le citan al chico de al lado? ¿Cómo el chico de al lado? Que él le va a decir lo que él sintió. Porque el chico de al lado me dijo obligada, no era, porque ella le gustó. Tiene 13 años, Elodia. Tiene 13 años, Elodia, es una menor. No le voy a permitir a usted que diga eso bajo ningún concepto. 13 años, Elodia. Es una menor. Eso es lo que me dijo el chico. Bueno, dice pelotude. No, es que igualmente, desde el punto de vista legal, no... Sí, eso es lo que me dijeron. No, no hay... Del tema del consentimiento, no... No, no hay lugar. No, no, es una violación igual, ¿no? Y más allá del punto de vista legal, desde el punto de... Sí, no, yo no, seguro que sí. Bien. Sí. Perfecto. Pero yo creo que no le citan al chico. El chico para qué diga la misma barbaridad que dice usted. Igual no se puede poner en duda lo que sucedió, que fue un delito, ¿no? Y un delito aberrante contra una menor de edad. Claro que sí, ¿no? Y la nena habló, y por suerte fue escuchada. Sí, justamente para aseverar los dichos de la nena, de la adolescente. Porque, claro, porque la puerta está muy cerca de donde... Y quien permite abrirla, quien permite abrirla, ingresar... Aparte, si él no tuviera tenido nada que ocultar, dice, sí, la menor está aquí, está conmigo. Y menos mal llegaron los padres. Porque en muchas situaciones, estos perversos, porque no tienen otro nombre, las terminan matando para que muchas nenas no hablan. Más, bien lo que decís, porque más se trató de una persona conocida, muchas veces, es cierto lo que decís. Muchas veces terminan matándolas para tapar el delito de la violación. Exactamente, es crimen y causa. Y aún así, Silvia tiene una relación con ella, como se plantea Caponele, que dice que ella fue... Sí, de hecho, pobrecita, la nena salió, sabía que se iba con él, y él se aprovechó la situación y después la violó. Ella quiso pasar al baño y terminó violada. Pero entonces, una nena de 13 años no puede salir con un chico de 26, tampoco, de ninguna manera. La violación es un delito también. Entonces, desde ningún lugar hay nada que pueda agravarse. Sin llegar a la violación, es también muy importante eso destacar. Sobre todo por lo que preguntaba Vicky, porque allí había otras personas adultas en esa reunión. Entonces, hubo otras personas que no impidieron que esta persona se fuera con esta nena de 13 años. Bueno, este hombre en la causa declaró, y cuando declaró dijo que no había pasado nada. No hubo todos los hechos, ¿no? Que fue un acuntado, que nunca pasó nada. Ni siquiera habló de consentimiento. Dijo, yo no sé ni el nombre de ella, digamos, se hizo el sonso como si no hubiera pasado nada. Lo que pasa... Pero la nena, llorando, le contó todo lo que había pasado a la madre, ¿no? Y esto ha sido corroborado por evidencia médica. Y el relato de la nena conteste a lo que fue después la inspección de visu que se hizo adentro del lugar donde ocurrió todo, ¿no? Claro, porque hablamos siempre, como nos dice Mauro y nos enseña, perdón, Ever, que son delitos en cuatro paredes. Entonces, ¿cómo constatamos que él? Pero la niña sí dice, había una cama así, había una mesa de luz, había... Coincide, ¿cómo la niña va a inventar eso si no estuvo ahí? Es un delito de instancia privada, no es distancia justa. Salvo que te vean, salvo que pasen la calle y te vean todos, que es un delito ya de acción pública, es un delito de instancia privada donde, si vos no denunciás, nadie se entera. En este caso, la nena dijo lo que había pasado. A ver, ¿cómo? Del kioco a aquel momento. Ah, porque usted dice que también hay cámaras por allá. Claro, ella le ofreció su cámara. Ah, bien. Porque dice que, porque acá hay varias cámaras, lo que dice Elodia, la que mostramos recién. Hay una que está en la puerta directamente del ingreso de este departamento. Hay otra que está al frente. Ever, ¿y ese es el kiosco donde ellos fueron a comprar el jugo? La van a analizar. El kiosco, lo que nos dicen que es más adelante, porque... A lo mejor ni fueron, ¿no? Fue el engaño. Lo que puede haber ocurrido que le dice, vamos a comprar algo del kiosco. La chiquita a lo mejor ahí sintió algo extraño. Y muchas veces las mujeres vamos a... Quiero ir al baño, voy al baño. Como para zafar de esa situación. Claro. Para irte. Impómodo, sí. Para evadirte. Pero lo que la chica da en su testimonio es que él intenta besarla primero. Claro, no evalúa esta posibilidad que le dice, bueno, venía a casa. No, es que todo... Yo igual no le quiero caer. Todo fue directamente forzado y con violencia por parte de él. Yo no le quiero caer a esta señora. De los últimos episodios que venimos contando, que todo sucede en piezas que se alquilan, que no sé, hay como una especie de sensación de... Nadie sabe nada, nadie escucha nada. Mientras me pague a fin de mes la piecita, porque yo no le quiero caer a esta señora. La verdad igual no me cayó nada bien lo que dijo respecto a la nena de 13 años. Pero más allá de lo que a mí me parece que a nadie le importa, digo, los demás no pudieron no haber escuchado nada. Estamos hablando de una nena de 13 años que era violada por un tipo de 26. Porque hay otro que dice que escuchó que te ha sucedido. Claro, y otro que vio y otro que no sé cuánto. Entonces, viste, es como una... Seguramente la nena. Miro, para otro lado, total, que me importa, no me está pasando a mí. Ah, lo grito y él no ayuda. Seguramente. Exactamente. Eso no puede haber pasado. Pero también es destacable la actuación de la policía que... Sí, es muy rápido y constante. No, porque en la mayoría de los casos que contamos, acá estamos nosotros con redes sociales porque si no está, no se le puede mostrar la carita. Acá tenemos todo y él está preso. Como corresponde. Es destacable. Abuel Ibarra, 26 años, violador. Acá hay otra cuestión también que, por más que digan, no, mirá, parece que fue consentido. Primero, para la ley no existe eso. Y segundo, él dijo, nunca pasó nada. Yo no sé ni cómo se llama ella. O sea, no dijo, ah, sí, tuvimos una relación consentida. No, nada. Directamente se desentendió del hecho. Ahí está la prueba que llegó mentira. Se desentendió del hecho totalmente, pero después de lo que pasó, que la fueron a buscar a la casa, familiares que tiraron piedras y demás, la nena salió llorando y se lo contó todo a la madre, vino el allanamiento, secuestra. Pero aparte vino el examen médico. Claro. Y en este caso, digamos, uno no puede dar detalles porque es una nena de 13 años y demás, pero los médicos fueron categóricos y le dieron un informe a la fiscal que habla de, sí, acá existió un abuso. Aparte, ¿sabés lo que es forzar el cuerpo a una nena de 13 años? Le dejás marcas por todos lados. Es un horror lo que estamos contando. O sea, basta de poner la mirada en lo que hacen las mujeres. Que si fue, que si no fue, que no. Estamos hablando de una nena que... Tenía 13 y parecía 15. Fácilmente engañar. Yo hace un tiempo fui al programa PH y tuve una situación hablando del caso del Bambino Beira. Sí. Y Praxedes cuando pasó, cuando fue violada por él, tenía 13 años, 14. Claro. Y se pone el foco en la víctima. Claro, exactamente. Ah, pero viste que de grande estraga. Pero sí aparece, claro. Y es una situación en un departamento, es un delito de distancia privada. Después yo, periodistas, colegas, me informaron bien cómo es el tema de la causa. En la ropa interior de la víctima había testimonio. Malena. Claro, había. Claro, queda muestra genética, queda ADN. Claro, pero las dejaron, las pasaron por alto y un montón de atropellos más. Pero es la misma situación, por eso mucha gente que me dice, bueno, pero cuando vos pensás en una criatura de 13, 14 años. Bueno, pero nada, y parecíamos cada uno de nosotros cuando teníamos 12, 13 años. Permítanme que les amplíe brevemente algo más. Entonces, para que ustedes se den cuenta de cómo se actuó rápidamente, intervino rápidamente la policía, médicos, la fiscalía. En menos de 12 horas ya se tenía el examen, las prendas secuestradas, el allanamiento realizado y a este hombre detenido. Y les anticipo algo, muy probablemente esta calificación, nos informan fuentes de la fiscalía. ¿Qué fiscalía es? En la fiscalía número 5 de Morón. La fiscalía está a cargo del doctor Claudio Oviedo. El doctor Claudio Oviedo está de licencia ahora, está también la otra fiscal que es la doctora Marisa Monti. Y va a cambiar la calificación de CIS. La calificación es abuso sexual con acceso carnal, pero seguramente se le va a sumar el delito de corrupción de menores. Claro. Por eso yo les decía, muchas veces pasa con, esto fue el fin de semana, fue el sábado, con el transcurso del tiempo y la sumatoria de pruebas, por supuesto que puede ampliarse una calificación, agravarse el delito imputado o a veces incluso decir, no, bueno, hay que dictar falta de mérito. Pero claro que la hubo, por supuesto, principalmente que la hubo. Eber, volvemos a tomar contacto con vos cuando lo decidas. Acá estamos, pero tengo dos amiguitos nuevos que se llaman Lolo y Benja. El jardín de infantes. Muy bien. Peralta Kids, me gusta, Reloaded. Peralta Kids, estamos tomando clases porque los niños están de vacaciones, pero me están contando que van a un colegio bilingüe y que saben inglés, que saben los colores, por ejemplo. ¿Te puedo preguntar cómo se dice negro? No. No sabe. Black. 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 Muy bien. Y a ver Lolo, vamos con el rojo. Red. Red. Red, muy bien. Vamos con los colores de Telefe, mirá. Telefe tiene, ¿de qué color es esto? ¿Cómo es? Blue, blue, blue. Muy bien. El verde, gris. Green. Muy bien. Ellos, los niños, son los sobrinos de una famosa que nos abrió la casa acá, muy divina, con una pileta espectacular, que vamos a ir a, vamos a buscar a la tía. Vamos a buscarla. ¿Cómo nos tiramos de acá, Lolo? Vamos a te vogarnos. ¿Cómo es, Nikito, la tía sin decir el nombre? Una pista. Te preguntan, ¿cómo es tu tía? ¿Es buena? ¿Cómo es? Eh, sí, es buena, pero nunca está tanto tiempo. Pero sí, es muy buena. Ah, nunca nos hicimos, porque trabaja mucho, parece. Denuncia. Vamos, vamos por debajo, Lolo. Denuncia, claro. Mirá, ahí va Lolo. Vos te bajás por acá, Benja. Los nenes nunca, son los más. Bien. Nada más. Tengo miedo de dejar la malla acá. No, 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 no. Vamos a buscar a la tía. Vamos a buscar a la tía. Más presencia, reclaman esos niños. Una casa familiar. Pasa de factura, tía. Mirá, mirá, mirá. Acá va Benja, mirá, mirá. Pasa mano de Benja. Ah, Nora, tiene nada. Y acá está la perrita, Almendra. Vení, Almendra. Almendra. Hola, Almendra. Mirá, otra integrante de la familia. Y si damos vuelta a la cámara, encontramos a la dueña de casa. Hola, Cande Molfé. Vamos a decir eso, mirá. Cande Molfé ese. Hola, Cande. Hola, Cande, qué divina. Hola a todos ahí en el piso. Gracias por recibirme, por venir acá a mi casa. Me encanta. Gracias a vos. Nos recibió, están las hermanas y nos cocinaron desde temprano, así que yo llegué temprano y les comí todo, empanaditas caseras, choclos. Qué rico, Cande. Sí, me gusta la hora del almuerzo, ¿viste? Sí, sí, acá estamos conviviendo en familia. Y bueno, salieron los sobrinos, las hermanas, todo. Sí, dijeron recién, no sé si escuchaste, que les gustaría estar un poco más de tiempo con vos, a los chicos. Sí, me dijo eso, Benja. Bueno, la tía hace lo que puede, ¿viste? Vamos a poner un poquito más de presencia. ¿Cómo es un día tuyo, Cande? ¿Cómo es un día tuyo? Bueno, ahora Vicky estamos acá conviviendo en familia, como digo, estamos, acá se asoma Lolo, bueno, allá están mis hermanas, estamos acá en una quinta que alquilamos disfrutando a full, de vacaciones a pleno, acabo de llegar de Mardel. Pero bueno, acá viene uno. ¿Cuál es? Más presencia. Y hay otro más que es tímido, Felu, que no se anima. Qué simpático. Me voy a en casa. Ya se va a animar. Sí, Felu no se animó. Y allá están mis hermanas también. A ver, las chiquis, las Molfes. Vamos a presentar a las hermanas. Dicen que no, pero las vamos a ir a buscar. Las hermanas son perfil bajo. Vení, Cande. Las hermanas dijeron, nosotros, acá en casa, la familia por otro lado. Váquense la, eh. Uy, almendra. No se hagan así. Ay, mirá la porrita. Almendra le iba a comer la almendra. Mira, hola, almendra. Almendra no le dieron nada. Almendrita. Acá están trabajando. Hay home office, home office acá en country, digamos, es la cuestión. Ah, muy bien. Sí. Qué bueno eso. La verdad que es una de las bondades de esta pandemia, no el Zoom y adaptar también a la cuestión laboral. Y con los teléfonos es tener la oficina en casa. Y pará, y yo no puedo creer, Nico llegó y me dijo, tengo mucho miedo a los perros. Es un mentiroso serial, Peralta. No le creas. No le creas nada. Con Copito hizo terapia, ya está sanado y ama a los perros y los perros lo aman a él. Ya está. Gracias a Copito descubrí un mundo nuevo. Pero mirá lo que es Almendra. Es una perra que le gusta mucho el contacto. Almendra. Qué linda que es. Y se mete la pileta. No le gusta tanto, pero ¿sabes lo que me hace Almendra? Me hace scouting de chongos. Ah, qué bien. ¿Qué es eso? Con razón, no tenés tiempo. Yo, es muy bueno, voy a la plaza, vas con la plaza, el perrito ahí, tuqui, tuqui. Y vienen. Y ella, sabe, o sea, conquista desde los de 30 a 40. Ya de los de 60 les ladra. Esto es así. Bien. Bien, pero ¿y tú estás buscando de qué edad? Igual que la perra, de 30 a 40. No, 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 no. No, porque puede ser que le gusten de... Pero bueno, de 30 a 40. Puede ser de 60 que la perrita es en los 80. Acá está la legión de los sobrinos enterrando. Acá está Félix también. Bien, Félix, Lolo y Benja. Los tres. Y somos cinco hermanas mujeres y tuvimos todos sobrinos hombres. Es una locura. Mirá. Tus papás chochos. Sí. No, lo que está bueno de los perritos que son muy, muy, este... Que detectan también tóxicos. Ah, ojo. Sí, por supuesto. Sí, viene un chongo poderoso. Saben, saben. Son tóxicos, no los quieren. O no. Cuidado. Bueno, vamos a meter a la pileta ahora porque el día merita. Tóxico, tóxico. Tóxico, no. Me imaginé el perro en el aeropuerto yo. No, no, bueno. No, no, bueno. Porque tenés mucho programa. Yo soy muy, muy poder. Tengo un programa de aeropuerto. O no, Kande. Claro. Aleasta el aeropuerto. Mucho aeropuerto tengo yo. Ellos saben todo. Sí. Ellos saben todo. Saben quién sí, quién no. Saben todo. Es que me hace bastante papelones porque, digamos, en cariña fácil. Y yo, viste, estoy como... Saben con Peralta. Claro. Y Kande es de las chicas que revisan las agendas de ex o no. O pasado, pisado y vamos con lo nuevo. No, lo nuevo, lo nuevo. Lo nuevo, sí. Si no hay que agarrar la cita nova. Claro. No, no, no. Sin cuatro, imagínate. Claro, imagínate, claro. Los teléfonos. Sin cuatro. 80 mil. Cuidado con Peralta. Nico, ya. Acá estamos preparadísimos. Tengo unas ganas de meterme al agua. Sí, te vemos. Más un calor. Quiero decir algo. Nico me presumió que iba a hacer una tirada que inventó él. Es verdad. Cuando era joven, yo estoy muy ansiosa por verla. Sí, te vas a morir. La está patentando. Ya vendí, no la patentó. Salimos. Se saca la remira y vamos al agua. Ay, ay, ay. Bueno, vamos. Falta. Yo no me animo, pero me tiro. Vamos, Cande. Sí, sí. Vamos, Cande. Cande, me odio. La culopática. ¿Cómo es culopática? Culopática. La mano fue llegando mensajes de un amigo. Dice, me gusta esa tirada. La estoy practicando en casa. ¿Qué te enseñan los niños para que la aprendan, Felu? Mirá, es así, Cande. Esto es. Yo te dejo acá el micrófono. Hay que poner como si fuese una tirada de cabeza, pero en la cola. Y te tirás con todo para atrás. Así, mirá, vamos. Todo el peso en los glúteos. ¿Tiene ajustado? Ahí va, sencilla. Mirá, le gusta la de le gusta. Mirá, le gusta. Ajusta. Ahí va. Mirá, voy a hacer. Rodillita y pimba. Opa. Bien. Mucha técnica. Mirá, no es de palito, Nico, pero al revés. Claro. ¿Cómo se llama eso? Bueno, la voy a hacer. Culipalito. Culipalín. Culipalín. Cande, ¿vos tenés una técnica que te gusta? Ahí va. Un, dos, tres. Exclusivo. Cortá por lo sano. Sí, eh. Mirá. Ah, lo hace más palito. Medio rarito. El profe de Peralta. ¿Se animan los nenes? Vamos al agua. Mirá, todos. Vamos todos en palito. Toda la familia. Está para si vuelve Marley con el formato de la pileta. Claro. Celebrity flash. Un familiar, vamos. Los milibañeros. Yo gané el premio. El Muro Infernal. 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 Yo atrás fui otra temporada. Sí, el tránsito era lindo. Era muy... Ojo los bordes, los deligrantes. Muy favorito. Muy bien. El Muro Infernal. El Muro Infernal por el Sándwich de la Tierra. Bien. Muy bien, los chicos. Muy bien. ¡Vamos, palito! ¡Vamos! En la discoteca. Te saca tal. No quiere este nombre. Él era el que no quería... Está bien, él se toma su tiempo. Sí. Él era el que no quería... Para irse a la cámara bien. Acá tenemos Almendra. Está revolucionada. No se anima. Almendra es una perrita que demanda mucho. Mirá. Retíramela del cuadro. Vamos, vamos en la segunda vuelta. Segunda vuelta. Segunda vuelta con los niños. A ver. Los niños. Ahí vamos. Arriba. ¡Eh, eh, eh! ¡Van a que se viene la lluvia! ¡Tú, mi palín! ¡Van a que salir de las minis! ¡Ya es asciada! ¡Sí! Lo hace más en como sentadillas lo hace el niño Peralta. ¡Sí! Bien, ojo al guarde. A ver. Esto lo hace más palito, me parece. A ver. Los minis. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien la juventud! ¡Bien la impulsada! ¿Vieron sin pulpas? Lo combinó con palomitas. Estoy tratando de educarla lo máximo posible. No, de esa sabemos, Almendra. Muy bien, muy bien. Bueno. Muy bien. ¿Vieron que dijeron que no les dedicaba tiempo a los chicos? De que demanda. Sí, claro. Cande, siempre es lindo verte. Te vemos en las redes. Siempre estás con proyectos. ¿Algo para contarnos en esta oportunidad? ¿Algo para vender? De Cande. Bueno, me encanta. Me encanta que me digan eso. Los quiero. Amo Telefe, amo tu programa, Vero. Y espero verlos prontito. Síganme en las redes para más novedades, para cositas. Y Nico, gracias por visitarme. Vas a estar cantando en la playa. Estuviste en Mar del Plata. Eso. Con un proyecto musical. Estamos con Mel Lescano armando un proyecto musical re lindo. Tenemos un DJ acá. Así que disfrutando de compartir, que es mi amiga, mi vecina. Y ahora estamos haciendo música, así que... Me encantan dos juntas. Son dos bombas. Y aparte todo lo que hacen por los perritos también. Son proteccionistas, son un amor. Quiero mucho. Adoptemos, no compremos. Gracias, Cande. Este aplauso para Cande, para los Oli. Bueno, hicimos una rescatadita. Así que a rescatar perritos y a no adoptar y no a comprar. Exactamente. Momento de terapia de hermanos. Los amo, los admiro. Federico Sirulik y Jimena Sirulik. ¡Bien! 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 Los veo tan lindos que yo creo que me desfilen. Sí, desfilen. Sí, un poquito. ¡Bien! 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 Actúa, es madre, todo lo que se le hace bien. No le pasan los daños. Yo no sé, no, esta no. Un bonita, estandardero, astrólogo, actor. ¡Dale, Fede! ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Míralo! La lista grande, astrólogo, todo, mi amor. ¡Sí, sí! ¿Cuánto talento es la familia? ¡Derroche! ¡Derroche de talento! ¿Cómo andan? ¿Han hecho terapia juntos alguna vez? ¿Terapia familiar? ¿Alguno llevó al otro? No, mirá, ha sido por ahí bueno en algún momento. Sí. Las terapias vienen bien, siempre, siempre. Hay que ir a todas. Seguime que vos sos muy de terapia. Yo re, pero yo hice terapia sola, terapia de familia, con mi ex marido, con mis hijos, pero de familia, de Family First, no. No, yo hice terapia, sí, bueno, tradicional, digamos, con el analista. Hice diván, hice pareja también. ¿Qué constelaciones es? Hay algunas que hay constelaciones. No, que aparecen como elementos para simular situaciones. Ah, mirá. Y que es como, bueno, vos dónde te pondrías, y por qué te pusiste acá y no allá, y por qué por arriba de este y no abajo de este. Bueno, qué sé yo, no sé, papi. Y bueno, pero son las cursas también para charlar de cosas. Es buena constelaciones. Esa es buena, ¿no? Esa me quedó. Esa me quedó en el tintero. Claro, más de una mezcla. Bueno, ¿y vos sos astrólogo? No. ¿No sos astrólogo? No. Ah, yo pensé que sí, pero sabéis mucho. No, parece. Estoy muy bien asesorado. Bien. Sí. Tenés bueno. Soy una persona muy bien asesorada. Muy bien asesorada. Está bien, eso es importante también. Sí, soy muy respetuoso. Lo que uno sabe, tiene que... Sí, de Chuculeta Valente es una de las astrólogas que me ayudó siempre cuando empecé a hacer los videos. Sí. Que es una capa, y aprendí, después de un tiempo empecé a lanzarme solo con el tema de los videos. También no hago horóscopo, digamos. No, no. Agorro un signo y con eso ya te armo un video. Tenés mucha data. Dime, ¿te gusta esta faceta de tu hermano? La conocías desde antes. Me encanta, me encanta. No, no, creo que, nada, cuando la descubrió, enseguida nos dimos cuenta, y como todo lo que él hace, que lo hace espectacular, porque Fede es muy meticuloso, de chiquitito, siempre es como, viste... A eso apuntaba, siempre de pequeño. Él siempre de chiquito fue una persona como muy callada, muy observadora, y como que focalizaba muy bien su energía. Viste, esta gente que no se dispersa, capaz yo soy como más dispersa, todo a la vez, y Fede no, siempre hacía foco, iba despacito, y cuando empezó con esto de los signos, dije, la va a romper, seguro la va a romper. Y así fue. Cosa de... Y Jimé, si tuvieras que decirme como hermana, como ha sido de pequeña y... Ojo pendejo, te aviso. Bueno, vamos a usar los signos. Que nos ayudan, ¿no? Yo aprendí cómo es la persona de Scorpio con esto de que me fueron explicando, y bueno, Jiménez es de Scorpio, y nunca supe que era de Scorpio, y de ahora... Ahora entendés todo. Ahora entendés todo. Esa energía escorpiana es súper intensa, que parece medio oscura, vinculada con la locura, y la intensidad, y el placer, y las cosas. Mi hermana... Y la pasión. Y la pasión, y todo. La se explica en él. Y como el fuego ahí, la cosa... Pero bueno, encima mi hermana... Y bueno, Jiménez. Toda mi infancia, ir a pasar por el cuarto de Jiménez a ver como... ¿Qué había? Como si fuera... ¿Qué veías? Un cuarto de punk y punk rock. O sea, mi hermano escuchaba a Luis Miguel y Jiménez escuchaba a Dos Minutos, Sex Pistols, de Clash, Los Ramones. ¡Qué lindo! Me encantaba. Y yo entraba a la habitación de ella a escuchar, no sé, sí. Claro. ¿Y vos qué escuchabas? Vamos a ser como una mezcla de... Yo era fan de Luis Miguel por mi hermano, y fan de Dos Minutos y de los Ramones por Jiménez. Claro, pero Fede era más... Fede, nos llevamos ocho años, más o menos, ¿no? Sí, siete años. Ocho, siete, ocho años, y era mucha la diferencia. Tenía 16, 15, 16, 17, y él era muy chiquito, y claro, veía como su hermano mayor, ¿entendés? Más suave, y su hermana un poco más chica. Era gracioso. Claro, yo me llevaba un alfiler de gancho en la oreja, porque Jiménez me enseñó a hacer punk. Sí, me encantaba, me encantaba. Era época de que nos poníamos con gancho, sí. Había que elegirme... Mucho alfiler de gancho. ¿Algo? ¿Qué sos? ¿Qué sos? La grieta. Tenemos material para ver lo que hace Fede en redes, en este caso, los signos y el calor. Los signos y, uff, el calor. Voy a aprovechar este calor para salir a correr, así sudo más todavía. ¿Anda y Sol te pones como un lagarto? ¿Qué onda? Puede ser, vamos a tomar un helado. Este calor en la ciudad no va, me voy a ir a vivir a la playa. Voy a ir a la heladera. ¿Me traes algo de tomar? No, no, a meterme adentro. Lo peor de este calor es que me hace todo el freeze en el pelo y se ve feo. Hay que bañarse con agua caliente, así después el shock de temperatura hace que tengas como un fresco. Yo sé que hace 38 grados, pero me llevo una camperita por las dudas. ¡Hace mucho calor! ¡Me quemo! Tengo resiliencia, flojitos. Alguien quiere un mate. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Escuchame, ¿puedo ir a tu pileta? Hace un año que no me llamás. Escuchame, si vas a prender el aire, por favor, ponelo en 24 porque la luz vale un huevo. A ver, chicos, tenemos que entender, esto no es solo calor. El universo nos está dando información, nos quiere decir algo. El calor es psicológico. Si te pones a pensar que hace frío, sentís frío. O que estás en el Caribe y... Necesito vacaciones. Es espectacular. Apagé, te piden, ¿no? Te piden, por favor. Y les digas si los analices. Y lo piden, lo piden. Y a veces por la calle también me dicen como... ¡No somos así los de acuario! ¡Ah! Hay protestas, Díaz. Gente que no se siente identificada y que se toma todo muy en serio. Sí, sí, sí. ¿Qué signo sería ese signo? ¿Cómo? ¿Qué sería esa gente? No, en general la gente que me queja mucho son los de Pisis porque los tilos son muy colgados. Entonces, viste, me agarran por la calle y me dicen... ¿Por qué no sé que somos colgados? Y si de repente miren una paloma, aprovecho para irme. Muy bien. ¿Vos qué sos? Yo soy Géminis. Ah, ok. Quick. Se suelen llamar Verónicas de nombre. No, bueno, a Géminis es como un signo que le dan como una cualidad de muy... Es como... Muy lector, muy... La comunicación siempre dice, más de una personalidad, los gemelos. Y después, bueno, la ciclotimia emocional. También. Pero eso yo no tengo una cajita tanto, si no podía ser. Pero yo tengo una cajita para que hagamos una prueba de cosas. Y quiero que me digas así, cómo lo abriría, por ejemplo, un Géminis. A ver. Ahí está. Y el regalo no te gusta, Géminis y no te gusta. El regalo no me gusta, todos de Géminis. Todos Géminis. Esto no es lo que pedí, pero está bien. Dejá. Listo. No importa. O sea, gracias. Pero sí, pero no... ¿Fue tu cumpleaños? ¿Te hice un regalo? No, está bien, está bien, está bien. Igual, o sea, acordate cuando aquí está mi cumpleaños. Fue la semana pasada. Bueno, pasa que estuve con cosas, estuve con la familia con COVID. Me encanta igual, me encanta, me encanta. Esta combinación... Está bien, igual es un regalo que te voy a agradecer, pero mucho ahí. Ah, estrellas. Bueno. Bárbaro. ¿Qué hago con esto ahora yo, no? O sea, no sé qué hacer con esto, la verdad. Yo entiendo mucho, pero... Está bien, podemos hacer una cosa, podemos jugar a ese juego de donde el que sabe responde bien, le ponemos una estrella, así me pongo todas las estrellas yo y a ustedes ninguna porque no deben saber nada de ustedes. Ah, ok. Muy bien. ¿Cómo lo recibe Jimena, Scorpio? ¿Cómo recibiría Scorpio esto? Sí, sí. Gracias. Y ahora que me regales algo. ¿Nunca te acordás de mí? Siempre pensás en vos, en vos, en vos. ¿Y yo cuándo? ¿Y cuándo es mi momento? Uy, estrellas. Ya sé qué podemos hacer. Podemos hacer un traje de baño de estas estrellas. Muy bien. Excelente. Me pongo en este y me pego esto. Claro, una estrechita de cada pezón. Y me voy pegando ahí, le hacemos fotos. Muy bien. Espectacular. 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 Y así te meto en mi idea, bueno. Totalmente. Y muy bien, Jimena, hablando de los trajes de baño, muy bien te estás yendo. Sí, estoy chocha. La verdad que son un suceso. Sí, estoy chocha. Son trajes de baño para mujeres. Lo cuento siempre. Es espectacular porque tengo como una comunión con mis chicas cirugas, como las llaman, donde me escriben y me cuentan sus temas, sus problemas, sus complejos. Y viste que el traje de baño en la playa, hay muchas mujeres que no se sacan la remera, que van acomplejadas, que prefieren no ir a una pileta para quedarse vestidas. Y muchas descubrieron la marca, me cuentan que van relajadas y viste que la belleza es actitud. Para mí la actitud es todo. Y si vos te pones algo en la playa que te hace sentir cómoda y bien, ya está, te cambió el día. Y me gusta también, ¿no? La forma de comunicar lo que tenés, en fin. Y tengo hasta el triple XL. La marca se llama Cirrus. Cirrus.com.ar es la página. Cirrus.ar es en Instagram. Tengo hasta talles muy grandes y bueno, o te tapa la pancita con un buche o con un volado, o te tapa la parte de atrás. Y me gusta que también hay tiche que se puede usar también de noche, porque lo que veo. Claro. Con un jean, con una pollerita. Sí, muchas lo usan como body porque no te pones una remera arriba, tiene bastante tela, así que te clavas un llorcito y te vas a la playa. Muy bien. Tendré que hacer uno a Febe, vira con gato. Ya lo venimos hablando en un momento, ¿no? Sí, venimos hablando de hacer algo. Venimos hablando de hacer un video con las mallas. ¿También? Sí. ¿Cómo se pone la malla? El voladito ese estaba en ese cruzado. ¿Sí? ¿Te gustó? Ese es lindo, ¿eh? Ese es espectacular. Y mirá cómo te llegó Jimena a la playa con la moto y el carro. Mirá qué bien. ¡Ah, la viste! ¡Viste! Muy bien. En un rato tenemos otro desafío, que es otro tipo de terapia. Van a estar en un mismo espacio, pero espalda con espalda. Tal vez esto de no mirarse da ganas de decirse más cosas, menos cosas. Lo que nunca se han dicho, lo oculto. Eso que tienen guardado. ¿Sabés que entró el hermanito y vio algo en el cuarto de Jimena Panky? No sabemos. En este espacio que hemos ambientado para Jimena y Federico, Federico y Jimena, los hermanos y Lunek tienen la posibilidad de decirse aquello que nunca se han dicho. Aquello que ha quedado oculto, guardado. En las sombras. ¿Qué? Tal vez él quería hacer trajes de baño. Tal vez ella quería hablar de los signos en redes. Federico. Sí. ¿Quedó guardado algo, y no en un cajón propiamente dicho, sino en tu corazón, para compartir con tu hermano? Yo me robé el casete de los auténticos decadentes y no lo devolví, y creo que había dicho que no sabía dónde estaba cuando preguntó. Bueno, yo lo tengo en casa ahora. No tengo dónde tocarlo, porque no tengo más un reproductor. No hay más. Está en casa. Jimena. Alto chorizo, ¿eh? Alto chorizo. ¿Querés responderle con algo? ¿Querés cantarle una canción? No, me quiero dar cuenta de alto chorizo, mi hermano. Que él es un auténtico decadente, tal vez. Veo que comparten los tatuajes. ¿Se harían algunos, Jimena? ¿Te harías algún tatuaje en relación a tu hermano? Me parece que no. No, ninguno. Salvo que los cuatro decidamos hacernos algo. Somos cuatro. Hablando de los otros hablados. Federico y Solana. Bien. Y Sebastián. Sí. Algo que es más, Fede tatúa. Es tatuador. Bien. ¿Qué pensarías para los cuatro hermanos? Me gusta ese tópico. Haría una fruta que represente a cada uno. Y nos tatuaría a cada uno de los hermanos con una fruta. Ah, una fruta. Sí, una fruta. Mi hermano por ahí le haría una banana. Bien. ¿A Solana le harías? A Solana le haría unas cerezas. Bien. ¿Jimena? Jimena. Una toronja. Ah, bien. Suave. Suave. Toronja. Es toronja. La toronja, sí. Porque, bueno, ella vivió en México, entonces no le dicen pomero allá. Le dicen. Para que se conecte con todo lo que fue viviendo su vida. ¿Y vos, papi, qué te harías? Yo me haría una sandía en el muslo. Una sandía en el muslo. Una sandía. Bien. ¿Con semilla o sin semilla? No se ve, pero tiene semilla adentro. Bien. Bien, ¿eh? La verdad no sabía que era tatuador. O sea, tiene muchas habilidades ocultas tu hermano. Sí, sí, tiene la máquina, todo. Todo. Es más, hay un par que tenés hechos por vos, ¿no? Hay muchas personas que vinieron a mi casa. Sí. En la etapa que estuve tatuando. ¿De pandemia? ¿Y los tatuabas? Y tatué. Mirá qué bien. Sí, no, no. Fue antes de la pandemia. Antes de pandemia. Fue justo antes de la pandemia. No, bueno, era protocolo. No vamos a juzgar lo que se llama. De hecho, me hice yo, me hice dos. ¿Qué te hiciste? ¿Quieren verlo? Sí, claro. Porque justo tengo una rotura en el pantalón. Ah, ahí vienen de los chicos de lo mismo. En el espacio. Mirá, justo la caja tenía estrellas. Este me lo hice yo. Bien. Excelente. Y este también. Bien. Uno mero. ¡Qué buena idea! Bien. Bien. Una buena idea y una estrella. Y una estrella. Tenemos foto para que me digan qué le dispara a cada uno de ustedes cuando ven esta foto. Esta es la imagen. Es un amor. ¿Jime? Dulzura. Verlo a mi hermano en brazos de mi viejo. Mi viejo falleció hace muchos años. Nada, una etapa del inicio de la vida mía y de Tata, de mi hermano más grande. ¿Ves divina esa foto? Yo te dije en el corte cuando le vimos que tu papá es un Luis Miguel total. Sí, sí. Era igual al actor de Parliament. Ah, mira. Y ella también, tu mamá divina. Betty, Betty una bomba. Un beso a la Betty. A la Betty la hemos conocido en algún móvil. Sí. Sí. Betty sale ahí en todos lados. ¿Vos, Fede, ves esa foto? Y a mí me está pasando esto de empezar a parecer, de estar muy parecido. Incluso justo en esa foto todavía se ve que no usaba bigote. Mi papá usó mucho tiempo bigote. Y yo estoy usando bigote ya hace unos años. Muy parecido. Tremendo, porque soy muy parecido. ¿No? El reencontrarse o el verse en gestos de papá, de mamá o en la foto, la pilcha, eso es... A mí también me viene pasando, ¿no? Cuando empezás como... Sobre todo ahora que los teléfonos, las fotos, volver a conectar con esa foto, ¿viste? Que teníamos en casa es como... Sí. Es muy movilizante. Sí. Sí, total. Sí, yo también me voy parecida a mi mamá. Cuanto más voy creciendo, más parecida a mi vieja me voy. A tu mamita. Beso a Betty. Beso a Betty, linda. Esa foto, aparte de los vestiditos que nos hacían con Iba Besca, con todo eso. Sí, sí. Hay otra foto, perdón, pero Fede va a empezar en este caso. Bien. Este es un fotón, una de las casas de Mar del Plata. Estamos ahí los cuatro hermanos. Sol en el medio, Tata arriba y Jime y yo de cada lado. Sí. Es una foto que vemos bastante seguido, esa porque es una de mis fotos preferidas. ¿Por qué te gusta? No sé, me mata, me mata porque me acuerdo, porque son de esos recuerdos que empiezo a tener, entonces... Es como volver a estar ahí en ese momento, ¿no? Sí, Mar del Plata es algo muy fuerte porque fue donde yo nací, donde viví como toda mi primera primaria, mi primera infancia. Después nos mudamos cuando yo tenía seis para Capital, pero entonces ahí con muchos recuerdos de lo que fue Mar del Plata, que fue mi única etapa de vivir en casa con mi familia, después ya fueron departamentos y otra cosa diferente, ¿no? Pero esta cosa de patio y hermanos en el patio y eso fue en esas casas. De hecho, quien se ve abajo... Sí. Hay un perrito, ¿no? Ahí, al otro lado. Pampa. Es una perra que teníamos que se llamaba Pampa y que gracias a ese nombre que me quedó como medio ahí agarrado, porque no la llegué a conocer mucho, hoy mi perra se llama Pampa. Vos tenés tu Pampa. Y tu Tito, ¿no? Mi segunda... Exacto. Tengo Pampa 2 y Tito. Muy lindo. Vos, Jimé, ¿qué te pasa mal? Y espectacular. En esa casa que quedaba en la calle La Prida, en Mar del Plata, había un parque enorme y había varios árboles y había un árbol que no era ese, que estaba como más para acá, que nos trepábamos siempre y que uno me acuerdo que me subí y me maté. Me pegó un palazo, pero sí, miles, miles de recuerdos de los cuatro ahí. Muy hermoso. Muy bueno. Divino. ¿Y los otros hermanos por dónde andan? Sol está en su casa estudiando psicología. Sí, mirá. Es de Lozano, Tim. Está chocha con su carrera, con sus hijas y es así como muy estudiosa. Y Tata, nuestro otro hermano, ahora está laburando, está produciendo. Está en Mar del Plata, ¿no? Está produciendo en Mar del Plata, está produciendo programas para la noche y para la tarde. Muy bien. El programa está yendo muy bien y es productor. Fue el que a mí también me ayudó a comenzar en mis primeros laburos, que yo fui productor casi diez años. Claro, un montón fuiste vos también, Fede, productor. Sí, guionista, productor. Sí, mucho tiempo, mucho tiempo. Casi todavía, no sé si voy tanto tiempo de productor como de lo otro que empecé a hacer ya hace unos años. Pero sí. Familia de artistas. Tenemos la foto. Esta foto, vamos a compartir esta. Es muy buena. Es divina esa foto. La cara de Fede, miren por favor. Ese era Fede. Ponsa camperita. Esa era la cara de Fede y le duró, vale, dura. Sí. Hasta el día de hoy. No, me dejás diez minutos solo y la cuelgo así. Cuidate. Ay, Lick. Sí, sin ninguna duda. Sí, no, vos gime ahí. Calder, ¿sabés qué? Calder, mi hijo más grande, me hace acordar mucho a Fede. Mucho, mucho, mucho. Es muy así. Nada, me encanta esa foto. ¿Sabés que no me acuerdo dónde se sacó esa foto? ¿Vos te acordás, Fede? No, no me acuerdo. Sí, pero esa campera no fue más. Esa campera es tremenda. Tal vez habían ido a algún lugar por la pilcha, digo, no sé. Algún estudio, ¿no? De un lejo atrás, no sé. Muy bien iluminada, como para ser casual, ¿no? Sí, sí. A lo mejor alguna producción, no sé, qué sé yo, algo. Sí, sí, sí. Venía el fotógrafo y sacaban fotos, no sé. Sí, sí, sí. También eso era común. Iban a tu casa y le sacaban negro. Ah, creo que vinieron a nuestra casa de Gascón y Viamonte en Mar del Plata. La primera casa que tuvimos cuando nos mudamos. Mirá ahí está. Sí. Me parece que sí. Y podría ser el título de la obra que estás haciendo con Fonsi, Somos Nosotros, ¿o no? Podría ser el título de Somos Nosotros, sí. Sí, sí, exactamente. Estamos de jueves a domingo, Somos Nosotros en Paseo de la Plaza con Tomás Fonsi, Sofía Pachano, Lío Arostegui, La Rompen, Milka, La Puebla, La Rompen todos. Estamos muy felices. Es un dirección de Ariel del Mastro, Eminencia, que es mi primera experiencia teatral. Así que estoy como entrando en una... ¿Viste? Me hicieron sacar una parte mía que no conocía incluso, pero estamos muy, muy contentos. Macarena del Mastro es la autora junto con Marcelo Caballero. Estamos muy felices en Paseo de la Plaza, así que vénganse porque es un espectáculo de pareja. Se genera, como no sé, yo fui a verla y es para ir en pareja y se generan estas cosas que suceden entre las parejas, que la gente se paraba, aplaudía, están todos los que están... Se moviliza mucho, está bien. Sí, sí, pasan muchas cosas, están muy buenas. Es la pareja principal, digamos, de Sofía y Tomi que, bueno, entro yo a... Ah, sí, entra el winner a hacer... A preguntar la cosa, a preguntar la cosa. Él entra también a preguntar la cosa, el señor Fonsi tiene esto para decir. ¿Cómo? Sí. Hola, Vero. Hola, Fede. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos y todas por ahí? Fede es un... Es de Virgo. Es de Virgo. Desde el 24 de agosto compartimos el día de natalicio, así que más o menos puedo llegar a comprender su proceso mental. Y es deportista también. No es deportista, es triatlonista, corre, nada, anda en bicicleta. Y me contó una técnica de entrenamiento para la bicicleta en su casa que tiene una particularidad especial. Digo, solamente gente que está muy abocada a esos asuntos hace esas cosas. ¿Qué hace con la bicicleta y una pantalla? Y como... Es que... Cuéntelo, cuéntelo usted, maestro. ¡Bum! Un beso a don Fonsi. Un beso a don Fonsi. Mismo día, mirá, de natalicio comparten. Sí, nacemos exactamente el 24 de agosto, somos 24 agostinos. Qué capo, Fonsi. Y la bicicleta, el triatlón, no sabía de todo. Sí, soy triatleta, pero estoy... Bien, es loco. Sí, sí, el tatuaje me di cuenta que no es para mí. Se cruzó los Andes hace poco y aparte corrió la de 42 kilómetros, ¿no? Es... No, te digo. Es grosso. Es grosso este muchacho. No, ganas de correr, tenía el time. ¿Y lo de la bici qué es? En tu casa, digamos. Porque ahí hace mucho calor, llueve, entonces entreno la bici en casa con un rodillo, no pedaleo en la calle. O sea, pedaleo el día de la carrera, después todo lo más lo pedaleo en casa. Me pongo enfrente, me pongo una serie. No sé cómo es la calle para pedalear. ¿Cuál fue la última que viste, la serie? Y ayer me vi un documental de John Lennon. Estoy viendo un documental de John Lennon. Pues tengo que ver algo que no preste tanta atención, que es un poco de música, ¿viste? Porque si tengo que ver algo donde tengo que prestar mucha atención, bajé la cabeza para acercarme a la transpiración, levanto y ¿qué pasó? Están chapando a los protagonistas, ¿qué pasó? No entiendo nada. Pero sí, sí, soy triatleta. ¿Qué vas a hacer? Es muy completo, este chico es muy complejo. Necesito quemar el chico, yo no duermo. Después es barista también, ¿no? Barista. Hablando muchas cosas baristas de mí, me da vergüenza. Es barbarista que con la barista. No, es especialista en cafés, te hace los mejores cafés del mundo, hizo un curso de... Soy una persona curiosa. Sos curioso, tenés tiempo para todo, te gusta, y sos perfeccionista en eso, entonces. Eso es ser de Virgo, y lo otro es parecido a lo de Géminis, digamos, a lo que tenés vos, que, bueno, sí, por suerte, al ser, bueno, trabajar stand-up y de teatro nos deja un tiempo como para desarrollar otras cosas en paralelo. En este caso, me gusta el café, entonces, sé hacer café. Café, café. Bueno, la próxima viene a hacer café, qué rico el café. ¿No? Costanza, un cafecito, un capuchino. Papi, ¿qué pasa, un americanito? No sé, ¿qué nos haces? Un ristrito. Un flat white, ¿qué le gusta? ¿Un flat white? ¿Cuál es el flat white? Un flat white, un café con leche. Ah, queda más de mundo. No, son esas cosas que quedan, viste, tan de moda, pero no es lo mismo. Un flat white, bien hecho, no es lo mismo que un café con leche, pero es un café con leche. Aparte, es campeón argentino de jiu-jitsu. Ah, de jiu-jitsu, de jiu-jitsu González. Jiu-jitsu González. Jiu-jitsu González. ¿Cómo es? No hubo el problema. Qué bárbaro, ¿no es? Todo eso. Sí, no, 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 igual tengo 40, ¿qué querés? Hace cosas. Completito. Un beso a todos mis amigos de Zucata Norte, mi equipo de jiu-jitsu que están ahí. Sí, sí, sí. Está aplauso. Mirá, nosotros, todo lo que hay, te aplauso. Todo lo que hace. Es enorme. Gente, dicen que la juventud está perdida. Para nada, señores. Por favor, límpiese la boca antes de hablar de Virgo. Dime, ¿algo para decirle, hermanito, que nunca le has dicho? ¿Algo para decirle? Que tengas ganas de decirle, sí. Que lo amo, te amo, Fefu. Y este va a ser un gran año de Fede. Estoy convencidísima y nada, y en breve se van a enterar, pero va a tener un año muy, muy, muy especial. Es verdad, es verdad. Se vienen cosas muy especiales, así que nada, yo también te amo. Y orgullosa total. Y nada, ojalá compartamos más cosas de las que ya compartimos. Que es lo más importante de la vida, estar cerca de la gente que querés. Y que amás, y la familia, y compartir. Compartir esto que va a venir y todo, y todo lo que venga también. Hermoso, divino. Este aplauso para los hermanos Unicari. ¡Bravo! Un encanto, gracias, Fede. Vamos a verte al teatro, entonces. Repetimos, entonces, Somos Nosotros. ¿Dónde los vemos? Paso en la plaza de jueves a domingo, entradas por Plateanet. Se entran ahí, en la arroba Somos Nosotros, al Instagram de Fonsi, Sofi, en la Mica de Apewe, el Nio, y también va a estar la información ahí. Exacto. Jime, vamos con todo, con los trajes de baño, con todos los emprendimientos. Sí, Cirus Ar, es el Instagram, métanse a Chusmiar, que hay hasta el XXXL, unas cosas espectaculares. Se viene Dulce Ambición, decime Dulce Ambición, simplemente eso. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Dulce Ambición. ¡Oh! ¡Oh! ¡Contratada! ¡Hasta mañana, chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No!